Haga 15 producciones Vienes y te vas Vamos Jordan, feliz cumpleaños Winning a la nación y las chingas De la cumpia El príncipe de todo el maratín y manorme La gente de los latinos Pechugi, mañana quiero verte conmigo No te preocupes tu, cariño No te olvides de mí, no te olvides Yo soy feliz de estar contigo Un día que me alegra te olvidar Un día que me alegra te olvidar No te olvides de mí, no soy feliz No soy feliz estando contigo Por eso Vienes, vienes y te vas 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 Oye, para chigua, edu La gente, el rico, el pitaño Bueno, chigua, edu Yo no quiero verte conmigo No te preocupes tu, cariño No te olvides de mí, no te olvides No te olvides de mí, no te olvides Un día que me alegra te olvidar Un día que me alegra te olvidar Un día que me alegra te olvidar No te olvides de mí, no te olvides Y no soy feliz estando contigo Por eso Vienes, vienes y te vas 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 ¡Viene, viene si te vas! ¡Viene, viene si te vas! ¡Esa ahí! ¡Viene, viene si te vas! ¡Se lo pagaron! ¡Marino! ¡Vamos con la voz del príncipe del pueblo! ¡Feliz cumpleaños para toda la gente que nos sigue acompañando! ¡Hay que bailar y disfrutar! ¡Cantemos todos esta gran canción! ¡Es un gran cumpleaños de nuestro amigo Giorda! ¡La voz del príncipe después de la Winnie Coronación para cantarte ahora! ¡Vente! ¡Vente con él! ¡Vente con él! Chamaquino y Chamaquillagui Mierda Feliz Cumpleaños ¿Cuántas veces estando contigo? Diciendo te quiero Pensabas en él ¿Cuántas veces? Diciendo cariño Tú estabas conmigo Y yo sin saber Hoy voy a decirte Quiero decirte Hazlo que me duela Que es mejor No voy a olvidarte Sabe bien Pero podría Pero tú Pero tú Y esa varita para arriba Dice Vete con él Vete con él Y no vuelvas más Y no vuelvas más Y no vuelvas más No voy a olvidarte No voy a olvidarte No voy a olvidarte ¿Cuántas veces? ¿Cuántas, Willy? Estando contigo ¿Cuántas veces? Diciendo te quiero ¿Así? Pensabas en él ¿Cuántas veces? Diciendo cariño Diciendo cariño Tú estabas conmigo Y yo sin saber Hoy voy a decirte Quiero decirte Hazlo Pa' que me duela Que es mejor No voy a olvidarte Sabe bien Pero podría Pero tú Pero tú Y nuevemente La manita para arriba Vete con él Vete con él Vete con él Y no vuelvas más Y no vuelvas más Y no vuelvas más Hoy voy a decirte Quiero decirte Hazlo Hazlo Aunque me duela Que es mejor No voy a olvidarte Sabe bien Pero podría Pero tú Pero tú Vete con él Vete con él Vete con él Y no vuelvas más Y no vuelvas más Y no vuelvas más ¡Hermosa canción! ¡Hermosa canción, hermosa Fernanda!